para comentarle que la Casa Perrín Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de La Paz sufrió alteraciones. La Casa Perrín es un patrimonio cultural a nivel nacional, actualmente de propiedad del Colegio de Arquitectos de La Paz. La misma sufrió alteraciones en su estructura, realizando construcciones dentro de la misma, rompiendo el lenguaje arquitectónico y patrimonial del lugar. Esta casa está catalogada dentro de la categoría A, que significa que no puede haber ningún tipo de construcción, modificación o alteración de la estructura. Sin embargo, el anterior directorio a la cabeza del arquitecto Colpari, esta casa la han dado en alquiler. Han hecho construcciones dentro del inmueble, están funcionando locales, incluso nocturnos. Han tenido una multa de un millón de dólares, no la han pagado, la alcaldía no ha hecho absolutamente nada al tener conocimiento de esto, no ha hecho efectivo los cobros de estas multas que tienen que pagar. A la fecha ya tienen a más de dos millones de bolivianos. Ustedes han conversado con personal de la alcaldía, ¿qué les dice al respecto sobre esta situación? He tenido la oportunidad de hablar con el secretario de Culturas y me dice efectivamente, yo he hecho los cinco informes, pero el señor Colpari ha venido a nuestras instalaciones y nos dijo que ya hay línea para probar esto. Yo no sé qué se refiere con que ya hay línea para probar y que no les molesten con relación a esta construcción. Hasta la fecha no tenemos respuesta.